Consigna, ¿cómo se enteran de la consigna? Tienen que entrar a la historia de la radio, cadena 103 o arroba doctor bongo bong, allí van a encontrar qué pregunta tienen que responder, mandan su nombre, los últimos tres y obviamente la respuesta, que se van a ganar un combo a elección de el principio, así que estén atentos, atentos a la respuesta, 22 84 30 81 91, allí tienen que mandar su respuesta, che, bueno. Ahora sí, ahora sí, está sonando, están sonando, está sonando Dan Simón, vamos a darle la bienvenida a los chicos de Brimstone, ellos son Felipe Garay en guitarra, Genaro Molina en batería, Darío Alzogaray en voz, Faustino Bascones en guitarra y Dante Galván Ramos en bajo y coro. Bienvenidos chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿y vos? Bien, muy contentos de poder recibirlo, che, excelente lo que vienen haciendo, lo que vienen trabajando, ya hace dos años y medio, tuve la oportunidad de escucharlos en este concurso que se realizó, de maravillosa música, y bueno, vienen tocando bastante, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Para ustedes es mucho o es poco? Sí, tenés que hablar un poco más. Un poco más. Y no sé, la verdad que estamos como, estamos consoleándonos bien nuestro sonido, lo que nos caracteriza tal vez, pero sí, yo creo que ya estamos en un punto en el que empezamos a sonar como nosotros, no como nuestras influencias tal vez. Bien, ¿cuándo se dieron cuenta de eso? Que es bárbaro lo que decían. Y eso, no sé si todos se percataron, pero yo llegué a un punto en el que ya cuando escuchaba alguna canción, que no era nuestra, y había algún matiz parecido al nuestro, decía, esto parece que lo hicimos nosotros, bien podríamos haberlo hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta que empezábamos a tener un sonido característico que se podía, ¿cómo decirlo? Destacar o reconocer. Bien. Quiero que le cuenten a la gente por dónde va Brimstone, ¿para qué lugar? Hacen varios géneros, están solamente en un solo género, ¿cómo se desarrolla Brimstone? Sí, no, 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 si bien tenemos como ya todos, cada uno influencia como de distintos géneros, porque cada uno escucha cosas distintas, ya cuando nos conocimos medio como que vimos que escuchábamos cosas en común, digamos, y nunca fuimos a un solo género, sino que siempre como que fuimos bastante alternativos y mezclamos todo, pero como decía Darío, hay veces que por ahí escuchamos canciones de otros artistas que nos hacen influenciados, por ejemplo, y vemos que hay cosas que se parecen a algunas canciones nuestras, en el sentido de que podríamos haberlo hecho nosotros, porque justo se pareció al estilo que nosotros escuchábamos cuando nos influenciábamos de esa música, ¿no? Pero a medida que fuimos creando nuestras canciones, nada, como que creamos ese sonido propio y eso que queríamos hacer de que, nada, cuando una persona escuche nuestros temas, diga, bueno, este tema suena a Brimstone, digamos. Bien, excelente, excelente. Aparte me gusta la onda que manejan, me gusta mucho la impronta que manejan arriba del escenario, mucha onda, también mucho look. ¿Eso lo pensaron así o se fue dando o simplemente es el estilo de cada uno? O sea, lo que es vestimenta, qué sé yo, yo siempre escuché metal y siempre vi a mis hijos los vestidos de negro, todo de negro, y nosotros también en lo general, y eso nos sale como más propio. Pero siempre que nos fuimos al escenario, que yo, eso de paquillarse o cosas así, ya lo veíamos desde antes por ahí, en otros artistas, y a nosotros nos gusta y sentimos que por ahí nos identifica y es lo que elegimos también para complementar lo que hacemos, ¿no? Excelente. ¿Qué edades tienen? Porque son muy jóvenes. Sí, estamos, el mayor soy yo y tengo 21, él tiene 16, Genaro, y después 20 y 19 todavía, pero en breve es 20 también. Y bueno, sí, lo que quería comentar tal vez de la estética o la impronta visual es que si bien no buscamos nada en específico, medio que quisimos ser lo que nosotros somos, justo se da que cada uno tiene como, si bien el gusto parecido, algo distintivo, una particularidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo victoriano, entonces implemento eso, pero porque es gusto personal. Y así con todo. Y es muy, mucha dramatización tal vez en el escenario también, que eso puede ser una característica nuestra. Bien. Vamos para ese lado también. Excelente. Están con los instrumentos y estamos ansiosos de poder escucharlo. Vamos a hablar, después de la canción que van a tocar, del lanzamiento que van a hacer el día de hoy, a partir de las 21 horas. Bueno, lo vamos a dejar para después de la canción. La canción que van a tocar es de autoría... Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, es nuestra, es del álbum que estamos haciendo. Y la canción que va a salir ahora también, bueno, en un rato, también es del álbum. Es en formato demo, formato EP todavía, porque lo estamos haciendo nosotros por nuestros medios, pero próximamente vamos a ir a un estudio y lo vamos a hacer con un sonido tal vez más profesional. Bien, excelente. La canción se llama El Diablo Decide Hoy. Sí, sí, sí. Bien, excelente. Estoy ansioso, no sé cómo está José y Lauris, que hoy nos está acompañando. Estamos ansiosos. Laura MacWilliam, bienvenida a la radio. Bien, excelente. Escuchamos entonces este tema. La canción se llama El Diablo Decide Hoy. 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 Si suena si suena Brimstone, si suena Brimstone. Si ustedes van manejando, escuchando la radio y escuchan a estos músicos increíbles que son muy jóvenes. El Diablo Decide Hoy. El Diablo Decide Hoy se llama Brimstone, si suena Brimstone. Hoy van a hacer un lanzamiento. Tiene que ver con Mi Lado Cruel. Claro. Bien. Bien, ¿por qué deciden la fecha del día de hoy para el lanzamiento y por qué eligen ese tema? Primeramente hablo del tema, lo elegimos porque es el primero que se finalizó, se concretó, de principio a fin, como banda. Porque si bien cada uno ya tenía aportes, tal vez previos, que fue creando cosas por su parte antes de ser banda, cuando nos hicimos una banda justamente, fue el primer tema que concretamos en conjunto. Y por eso es tan importante para nosotros ese tema. Fue con el que arrancó todo. Y el día de hoy lo elegimos por el hecho de que también es un día muy importante, primera vez que estamos en una radio. ¿En serio? Primera vez que estamos haciendo una sesión acústica, que teníamos ganas de hacerlo, reversionar nuestros temas, reinventarnos un poco. Así que por eso sentimos que es un día especial. Y justamente queremos meterle todo lo que se pueda. Bueno, excelente, excelente. Bueno, espero que toquen más en la radio, y espero que suenen más en la radio. Y bueno, Mario, que le mandamos también un gran saludo a Mario Tordelli. A nuestro querido compañero de tarea. El espartano. El espartano. Tordelli. Mario Tordelli. Sí, bueno, nos comentaba que, bueno, mientras hablaba con ustedes, le decían de preparar un tema acústico, porque de verdad no lo hacen de esta manera. Bueno, nosotros siempre agradecemos esta manera, ¿no?, de presentación, porque no es fácil hacer acústicos. Y bueno, agradecidos por eso. Así que bueno, excelente. Hoy, a partir de las 21 horas, ¿así es? Así es. Así es. ¿Por dónde se puede escuchar el lanzamiento? Se va a estrenar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que está anclado en nuestras redes, en Instagram, si quieren fijarse, que es x.brimstone.x, o al revés. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y bueno, por el momento ahí, hasta que nos hagamos una cuenta de Spotify y demás, y así ya podremos subirlo a varias plataformas digitales, que es la idea. Bien. Estamos en proceso. Claro. Bien, excelente. Bueno, van por... O sea, ustedes lo deben sentir también, ¿no?, durante todo este tiempo. Me imagino que se deben dar cuenta de que fueron mejorando. Bueno, lo decías, ¿no?, hace un rato que encontraron esa identidad y a partir de ahí empiezan a ver las cosas de otra manera. Vamos a seguir escuchando un poco. Yo quiero seguir escuchando. Tiene esta canción Bajo Tierra, que después de esta canción me gustaría que me diga cómo es que desarrollan la canción. Mientras tanto, vamos a escuchar Bajo Tierra, también tema de ustedes. Claro, sí, sí. Bien, excelente. De mi tumba sea que me vengan. Coman de mi carne, beban de mi sangre, cuando llueva déjenme caer, para que la tierra vuelva a devorarme. Y que los gusanos puedan abrazarme y que los gusanos puedan abrazarme hasta dormir. Y así, mi alma puede salir. No, 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 no. Mi alma quiere salir. Mi alma quiere salir. No hay sentido en vivir. Cuervos vuelan sobre mí y esperan, ansean mis ojos, lo veo en sus rostros. Luces, luces, pero recostado y frío, porque en el fondo también lo deseo. Estos carruñeros seres que desmiembran hasta no sentir. Sin que mi alma quiera salir Se calvaron, no hay sentido en vivir Solitario, mi alma quiere salir No hay sentido en vivir No hay sentido en vivir Con las sedes Morona Otra vez Sonando en el aire de Cadena 103, Brimstone, Bajo Tierra. Bueno, la pregunta que había quedado pendiente, ¿cómo surgen las canciones? ¿Quién se encarga? ¿Se encargan entre todos? ¿Cómo es? Y principalmente tiramos ideas en general, cada uno, sea de su respectivo instrumento o no. Eso sí, eso lo hacemos así, un collage. Pero, por ejemplo, hay temas en concreto que lo desarrolla más uno que otro, un integrante que otro. Y los demás le ponen su impronta y se acoplan. Es, a veces, no sé, uno tiene una idea y ya da para una canción entera. Y a veces que uno tira una idea y da para meter arreglos que terminan volviéndose una canción en conjunto. No hay una fórmula todavía, la fórmula secreta no la tenemos. Pero yo creo que ya la vamos a encontrar. Y va más o menos de la mano con eso de tener nuestro sonido, tener la forma de hacer las canciones y que sean reconocibles a simple escucha, digamos. Pero, bueno, más o menos se va logrando. Cada uno compone, cada uno tira ideas y trata de ponerle todo lo que pueda brindarle a la canción siempre que sume. Así que yo creo que en composición todos los nombres tienen que aparecer. Bien. Me gusta mucho escucharlas. Tienen muy claro lo que quieren y eso está buenísimo. Y me gustaría que me digan si se vienen próximas fechas. Sí. En concreto tenemos el 21 de octubre en Punto de Giro. Claro, vamos a compartir escenario con los chicos de la culta. Que es una banda también de acá, jovencitas. Nos queda pendiente hablar con ellos también, los chicos de la culta. Sí, sí. Que ya han compartido fecha, ¿no? Sí, en industrial, con esto del evento de Maravillosa Música. Ellos tocaron ahí, los conocimos ahí. Y el sonido también que manejan es muy bueno, muy buena propuesta. Así que yo recomiendo. Bien, excelente, excelente. Bueno, sí. La verdad, lo tengo que felicitar. Estamos grabando el sonido perfecto. Está saliendo todo ideal. Pibitos, ustedes tienen un futuro de la hostia. Así que los invito a que sigan laburando. Sonrían, que lo están viendo a través de la triple WKN103.com.ar. El agradecimiento. Son unos genios. Gracias. No, gracias. Perdón, quería decirlo porque si no se nos pasa y después me quedo con las ganas. Está bien, excelente. Me encanta, me encanta. Bueno, chicos, tenemos la última canción. Busco valentía. ¿De qué se trata la letra? ¿De Busco valentía? Sí. Justamente es como esa búsqueda de algo que te haga poder afrontar la situación, cambiar lo que no te está haciendo bien. Porque en el concepto del álbum, que también están en el álbum, por cierto, hay un personaje que va pasando muchas etapas porque tiene una ruptura de psique. Y esto es como ir viendo todas las caras que tiene el personaje y todas las facetas que justamente se tiene que afrontar con los distintos hechos que van aconteciendo, ¿no? Que para saber toda la historia tienen que escuchar el álbum porque si no... Bien, excelente, excelente. Sí, ¿el desarrollo de etapa lo tienen el diseño o falta pensarlo todavía? Yo suelo garabatear y hacer dibujos y esas cosas para ver qué onda. Y bueno, yo ya tengo una idea, un concepto, un boceto que involucra al personaje y al antagonista en la portada y demás. Poniendo situación y poniendo también, ¿cómo se dice? Ambiente. Pero bueno, por el momento no, estamos con el logo de Brimstone nomás que lo hizo Agus Design. Aprovecho para decirlo porque la verdad que nos hace siempre los flyers, siempre todo y el trabajo que hace es buenísimo. Así que si lo quieren seguir también, por favor. Bien, excelente. ¿Cómo es? ¿Cómo aparece? Agus.design, ¿no? A.F. A.F. A.F.design. Bien. En Instagram. Bueno, le mandamos un gran saludo. Sí. Bueno, chicos, agradecidos de que se hayan tomado el tiempo de venir a la radio. Nos pone contentos de alguna manera y por otra no tanto, pero que sea la primera vez que estén en un programa de radio es buenísimo. Y por otro lado, invito a los demás programas, che, que los inviten. El aplauso. El aplauso. Los que suenan estos muchachos, por favor. Bueno, chicos, lo mejor para este camino que decidieron tomar como Brimstone. Así que bueno, les recordamos a la gente que hoy van a estar lanzando Mi Lado Cruel. A partir de las 21 horas, después de que termine el programa, hacen el lanzamiento. Ya está programado para esa hora, sale automático. Así que suscríbanse al canal. Si todavía no lo hicieron, ¿cómo los encuentran en YouTube? Como Brimstone. 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 La cuenta se llama Brimstone y tiene el logo de la calabrita. Bien. Y si no, entren al Instagram. Hay un link anclado en el perfil. Excelente. ¿Cómo es el Instagram? X.brimstone.x Sí, sí, sí. Bien. Excelente. Me confundo el lugar de la X y el punto. Bueno, chicos, escuchamos entonces. ¿Les parece? A ustedes que están del otro lado, nos gustaría también saber qué les parece Brimstone. Chicos, lo mejor. Y el final es de ustedes. Bueno, gracias. Arranca. ¿Cómo puedo cambiarme si es dolor? Ya se me hizo costumbre, este vacío se hizo grande. Y me hizo huir de mí, aunque intenté ser fuerte, solo pude sentirme débil. Y cuando intento defenderme, no parece servir, sin más que ser. Me siento solo, tan solo, sin nada que perder, busco que la vida se ha encontrado. No hay algo de valencia, se afrontar del temor que causas en mí. En mí, en mí, mi caminata exhaustiva, mis pies ya desgastados, me estoy quedando sin salir. ¡No! Y no hay donde correr, así que sin más que ser, me siento solo, tan solo, si no, quiero perder. Busco que me avías algo de hablar, de algo de valencia. ¡No! Y se afronta, el de amor. ¡No! Y se afronta, el de amor. Busqué cada día y no te encontré. Supongo que una vez más me defraude. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si lo intenté? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si lo intenté? No, 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 no. no 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 Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día